Hola que tal parceros del canal mi nombre es Edwin Leighton y hoy vamos a hablar de el Bolívar, una moneda en extinción. ¿Qué les parece estos precios? En Venezuela dos cafés cuestan un millón de bolívares, una pizza congelada cuesta casi 3 millones, un dólar equivale a 306 mil bolívares. En Venezuela la devaluación ha superado todas las expectativas, solo comparadas con grandes tragedias económicas de la historia. Esta semana se devaluó un 10% más el bolívar, haciendo que el precio del dólar se acomode en más de 300 mil bolívares por cada dólar. Los saldos monetarios reales que tienen los venezolanos son tan pequeños que la gente tiene menos de un día de consumo en bolívares en su cuenta. Si un venezolano decide cambiar 20 dólares para hacer algún tipo de compra, se encontrará con 6 millones de bolívares en su cuenta. El caos y la caída en picado asociado a la hiperinflación comenzó en noviembre del 2017, pero para ver los orígenes se tiene que mirar una década atrás. Venezuela está a punto de cumplir 3 años en hiperinflación. Esto lo ubica entre los 10 países con hiperinflación más larga de la historia, solo detrás de Nicaragua que duró 5 años. A la hiperinflación se le agrega que ha estado en los últimos 7 años en recesión. Esto ha desaparecido 3 cuartos del PBI. Por este motivo, el país está dolarizando y también ha implementado el peso colombiano como moneda de cambio predilecta por los venezolanos. La nueva moneda de Venezuela Venezuela sería el único país del mundo donde en una compra cualquiera se puede llegar a combinar el peso colombiano, el bolívar y el dólar, gracias a dos décadas de políticas económicas cerradas que han generado la caída de la economía venezolana. Aproximadamente el 94% de las transacciones se hacen en pesos colombianos. Así, en el centro del país las transacciones se realizan en dólares estadounidenses. Mientras en las zonas fronterizas el peso colombiano se impuso como moneda de cambio. Esto quiere decir que la compra de alimentos e incluso el pago de salarios se realiza en pesos colombianos. Más del 70% de los productos disponibles en los supermercados son de origen colombiano. Un peso colombiano equivale a 76,62 bolívares. Bueno parceros, si este ha sido el video del día, si les ha gustado espero que se suscriban, denle like, comenten, un abrazo y hasta la próxima.